De acá en más, los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. Bueno, el texto de la ley que sancionó el Congreso Nacional con un nuevo piso para las jubilaciones y la posibilidad que no solamente ajusten por inflación, sino que en caso de que crezca la economía y mejore el poder adquisitivo de los salarios, tengan también un reajuste por la evolución de los salarios. Según Javier Milei, esto es una irresponsabilidad fiscal mayúscula y no va a otro lugar que al veto presidencial. Si los degenerados fiscales que están en el Congreso de la Nación Argentina quieren romperme el programa económico, lo voy a vetar. Y efectivamente, ayer los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate, un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, que es tomar una medida que le cuesta a los argentinos 370 mil millones de dólares, arruinándole la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones futuras. Bueno, esto lo decía en la Bolsa de Comercio Rosario. Antes, el AGE lo había entrevistado en La Nación Más y le preguntó de dónde sacaba esta cifra tan extrambótica respecto del impacto fiscal de la medida y esto contestaba Milei. Implica subir la deuda a producto en 62 puntos del PBI. O sea, para que tengamos una idea, la medida demagógica que votó el Senado en el día de ayer implica un incremento de la deuda de 370 mil millones de dólares. Pero eso, ¿en qué proyección? ¿De cuántos años? Estas cuentas se hacen a perpetuidad. O sea, digamos, usted no la paga hoy. Bueno, cuentas a perpetuidad, dice Milei. Uno podría decir, digamos, el cálculo de la oficina del Congreso es que es el 0,4% del PBI. Milei, como hace sus cálculos, digamos, extrambóticos respecto del costo fiscal. Carlos Rodríguez es un economista de la USEMA, súper conservador. De hecho, caminó de la mano con Milei hasta hace muy poquito. Ahora están muy enfrentados y Carlos Rodríguez es muy crítico. Pero dice, ¿cómo va a generar costo fiscal? Dice, sí, las jubilaciones le van a ganar la inflación solo cuando crezcan los salarios. Justamente, el sistema jubilatorio se alimenta de los salarios, de los aportes de los trabajadores asalariados. Con lo cual, te dice, está previsto su financiamiento dentro de esta decisión. Sí es cierto que el punto de partida de las jubilaciones sería más alto, al mínimo, de la que es actualmente según esta fórmula jubilatoria. El cálculo de Martín Lustó, el titular del radicalismo respecto al impacto fiscal, es bien distinto. Es un mínimo para darle a los jubilados. Y lo otro que había es una recomposición de 8% para recuperar parte de lo que perdieron en enero con la devaluación. En enero la devaluación fue más de 20, el gobierno le dio 12, hay un 8. ¿Cuánto es eso para cada jubilado? 18.000 pesos. Eso es lo que quiere vetar Milley. Eso es lo que ahora veo que, con idas y vueltas, yendo para el lado, para otro, no sabe por qué, apoya el expresidente Macri que se vete. Con la excusa del costo fiscal. Bueno, Macri justamente tuvo idas y vueltas, se reunió con Milley el miércoles en Olivos, le sacó un comunicado, dos comunicados sacó el PRO, uno el viernes, y ahora volvió a sacar un comunicado hace pocas horas, Mauricio Macri, diciendo que él apoya el veto porque la prioridad es mantener el equilibrio fiscal. Uno podría pensar que hay otras formas de mantener el equilibrio fiscal, digamos, uno toma decisiones entre ingresos y gastos y puede moverlos de otra manera o no bajar ciertos impuestos, lo que fuere. Pero entonces, lo que Macri dice es, no apoyo, voy a apoyar el veto de la nueva fórmula jubilatoria, en eso estoy con Javier Milley, pero vamos a seguir insistiendo con que está mal el decreto por el cual se le da 100 millones de dólares en fondos reservados a la SIDE. Milley en esto dice, no es una cosa así u otra no, tenés que apoyarme definitivamente. ¿Y qué hizo? Insistió con que los que quieren vetar, porque ahora va a ir al Senado, el proyecto de rechazo del decreto de necesidad de urgencia, va esta semana al Senado. Y lo que dice Milley es que así como hace este cálculo estrambótico respecto al costo fiscal de lo que votó el Congreso, lo otro que dice es que todo aquel que no quiera fondos reservados para la SIDE es responsable de posibles actos terroristas en contra del país e incluso atentados en contra de su propia vida. El 3, Leo. Y un país que recibió dos atentados y siendo amenazado por uno de los países que cometió esos atentados, digamos, o sea, voy a tener que confiar un poco más en la fuerza del cielo para que no me pase nada. Pero dicho sea de paso, que si me pasa algo es responsabilidad de ellos. Sobre todo, digamos, cuando armaron la bicameral poniendo a un kirchnerista de closet y otros dos kirchneristas, digamos que son corresponsables del pacto con Irán, o sea, quien le puso la bomba en Argentina. No les voy a dar el gusto. Voy a terminar estos cuatro años y además voy a ser reelecto y voy a hacer que Argentina se ponga de pie. Bueno, ahí es la designación de Martín Lustó al frente de la Comisión Bicameral que tiene que controlar la ejecución de los gastos reservados de la SIDE junto con Leopoldo Muro y Oscar Parrilli, porque esto fue un acuerdo con el kirchnerismo. El kirchnerismo tenía números suficientes como para vetar la decisión de otro, pero no para imponer su candidato. Entonces deciden ir a una negociación con Lustó y votarlo a cambio de que los vicepresidentes fueran vicepresidentes del kirchnerismo. Bueno, en ese contexto además hay despelote, decíamos, con el PRO, por un lado, con el veto a la ley de jubilados y hay un lío fenomenal con lo que fue la visita de un grupo de legisladores de la Libertad Avanza a los genocidas en Ezeiza. Nadie se hace cargo de esa visita y eso ha hecho implosionar el bloque de la Cámara de Diputados de la Libertad Avanza, porque una de las que fue a esa reunión, ¿no? La diputada Rieta empezó a contar detalles, a decir, che, a mí, además esto lo organizó un cura y hubo reuniones previas y nos mandaron un proyecto y el proyecto decía para darles libertad, prisión domiciliaria, a los condenados y Martín Menem nos puso la camioneta y Patricia Burrich autorizó la visita, como diciendo, todos ustedes se están haciendo los distraídos, ¿no? Bueno, en ese contexto le preguntan a Milley por esa visita y Milley le echa la culpa a Victoria Villarroel. Dice, esa no es mi agenda, es la agenda de la vicepresidenta. ¿Te hizo ruido que un número de diputados de la Libertad Avanza haya ido a ver a represores condenados por juicio de lesa humanidad? Absolutamente, porque esa no es mi agenda. ¿Y es la agenda de quién? Yo sé, habrá que investigar, digamos, cómo fue movido eso, porque eso está claro que también fue hecho con intenciones, digamos, el cura que organizó eso terminó siendo echado, es un cura que además me insultaba por YouTube, así que habría que ver, digamos, qué hay de links ahí, ¿no? ¿Crees que Victoria Villarroel tuvo algo que ver con esto o no? No sé, digamos, hay que ver, digamos, qué vínculos hay ahí, digamos, mi agenda no es seguro. Mi agenda no es seguro. Habla de Javier Rabasi, un cura que fue echado de la diócesis de Zárate Campana. Es el hijo de un condenado por delitos de lesa humanidad y es un hombre que ha sido muy cercano a Victoria Villarroel. De hecho, Lilia Nemoine publica en sus redes sociales una foto de Victoria Villarroel caminando con este cura y dice, ¿por qué te lavas las manos de esto? Y ella es más explícita, porque Milei lo deja ahí, ¿no? Como sugerido a partir de las preguntas inducidas que le va haciendo Johnny Viale como para llevarlo hacia ahí. Bueno, Lilia Nemoine dice abiertamente que es inadmisible que la vicepresidenta tenga su propia agenda. Se lo pido como argentina, se lo pido como cristiana. Que se mantenga en el rumbo que corresponde apoyando las políticas de la libertad avanza del presidente Javier Milei, de los aliados del PRO y que no se junte con operadores castrochavistas. El presidente Javier Milei está bajo amenaza de muerte del Estado totalitario iraní que no se queda encerrado en su territorio, porque algo que tiene el terrorismo es que tienen células en todo el planeta y si el ayatola activa cualquier célula islamista, extremista, terrorista, se activan y cumplen la orden. Victoria, nosotros aprendimos a quererte, incluso los libertarios te queremos. Vicky, sos nuestra vicepresidente, comportate como tal. Qué vergüenza que te lo tenga que decir la cosplay del grupo. Bueno, más claro que eso, lo que hubo en realidad fue un editorial de un diario iraní que decía que Irán tomaba nota del alineamiento de la Argentina con Israel. No se conoce o por lo menos no han informado que haya habido amenazas, porque tanto Milei como Lilian Lemoyne refieren de amenazas contra la vida, digamos, una situación en la que pareciera peligrar la vida del propio presidente. No que se conozcan, sí para justificar estos fondos reservados, ¿no? Y en ese sentido todos apuntan contra Santiago Caputo, el asesor presidencial. Y Javier Milei, porque además está apuntado por el propio Macri, Santiago Caputo, no es más que un asesor, no tiene un cargo de funcionario público. Eso es muy impresionante. Bueno, Milei dijo que Caputo es parte del triángulo de hierro del poder. Escúchenlo. Santiago Caputo, junto a mi hermano, es el triángulo de hierro. Mientras que sigan mostrando un desempeño extraordinario como el que tiene cada uno de ellos, no hay chances de que, digamos, se los cuestione. Estamos hablando de dos personas que son máquinas de trabajar y que resuelven una cantidad de problemas a diario. Entonces, digo, ¿qué les molesta, digamos, que el señor Santiago Caputo tiene un coeficiente intelectual varias veces por encima de la media y juega la mancha a los aviones intelectualmente respecto, digamos, a los precámbricos que andan dando vuelta por la política? ¿Cuál es la función que tiene Caputo en el gobierno? Me asesora, si vos querés. Bueno, el triángulo de hierro no tiene un nombramiento como funcionario público, no cobra como funcionario público, no tiene la responsabilidad de un funcionario público. No firma. No firma sus decisiones. Salió publicado el fin de semana en La Nación, que además tiene su primer trabajo en relación de dependencia ahora, que no es con el gobierno, sino que es con una empresa de negocios agropecuarios, que lo nombró dentro de su directorio. Con lo cual, además de jugar a la mancha con los aviones full time, uno supone, en la política, tiene además una actividad privada por otra parte. Bueno, mientras tanto, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, intentando poner un poco de orden también así en el bloque interno de los diputados de la Libertad Avanza, recordándoles a todos que no son nadie si no fuera por Javier Milley. El audio 11, Leo, le ponemos. ¿Le estamos buscándolo? El 11 de Martín Menem. Esto de Menem. Sí. De Menem viene a cuenta de que... La primera vez que usted le repetía, de la política, donde no va a existir la venida del medio, donde no va a existir ese paso. La gente se cansó de los tibios. Lo que fue era un ratito, sí, y un ratito no. Martín Menem llegó a estar acá por los tibios. Llegó a estar acá por los famosos sueños de la punta. Y perdón con la presión. O jugamos a fondo, o a los tibios. Bueno, bueno, las metáforas sexuales son tan soeses y tan, digamos, en la misma dirección. Bueno, no, basta solo con la puntita, la definición política de Martín Menem. No hay lugar para tibios. Este es el discurso que baja, ¿no? O estás conmigo o afuera, pero estás con todo, ¿no? Esto fue la reunión de bloque donde terminó con Arrieta haciendo una denuncia por violencia de género. Claro, y después ahí decía sí respecto de públicamente que los 30 diputados, perdón, Leo, fui yo, le deben su banca al presidente Javier Milay. Los 30 y pico de diputados que fuimos electos en 2023, empezando por mí, que he participado en mi provincia, ninguno de nosotros tiene votos propios. Todos le debemos esta posibilidad de estar en una banca al presidente Milay, y lo único que tenemos que hacer es apoyar todos los proyectos del Ejecutivo y no afectarnos entre nosotros. Esta es la principal obligación, pero lo digo permanentemente, y hay que ser leales, ser agradecidos y ser consecuentes con la situación. 7 y 15 de esta mañana fría fría en la ciudad de Buenos Aires. 5 grados 2, mucho más abajo la térmica.